Quiero preguntarle a Papuchi. Papuchi anda por ahí. Papuchi, paletica de fresa. No, 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 no me pongas esta foto. Porque por esta foto no le voy a preguntar nada. Le quiero preguntar por esta otra. Dime Papuchi, ¿qué estás haciendo con este uniforme verde olivo? ¿Haciéndole una oda a la MTT? Dime, ¿cómo es esto? ¿Te llamaron para el verde? ¿Cómo es esto, Papuchi? ¿O estás celebrando el aniversario de qué? De la operación... ¿Cómo? ¿El meteoro? ¿Alguien me puede explicar qué hace, Papuchi? Vestido de militante. Me imagino que esto sea para un... Para un videoclip. Me imagino que sea un... Un MTTero. Sí, me imagino que sea un MTTero que al final sale del closet y se enamora del capitán de la MTT. Me imagino que sea algo así, Papuchi, ¿no? Amor en tiempos de guerra. Se llama... Amor en dictadura. Amor en dictadura. O la dictadura es mi amor. O puede ser cualquier hueco es trinchera. No sabemos cuál es el tema que está cantando nuestro querido Papuchi. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito brutal, brutal, Papuchi, hijo! ¡Hijo! Pero y esto, yo lo de verdad... ¿Ves? Otro ejemplo más. De cómo es que nosotros mismos... Nosotros mismos nos jodemos. Nosotros mismos nos entregamos. Nosotros mismos nos burlamos de nosotros mismos. Pero bueno, nada. Un éxito. Seguro será un éxito como todo... Todo, todo, todo lo que hacen nuestros artistas.